En este espacio le hemos contado lo que sucedió con Abril Pérez, la mujer que denunció a su exesposo por violencia física. Lo metieron a la cárcel, pero días después fue liberado y Abril asesinada. Pues esto pasa en todas partes de la República. Un ejemplo, el de Andrea, quien vive en Mérida, Yucatán. Ella denunció el año pasado violencia por parte de su pareja, este joven, que es karateka, que la golpeó durante más de una hora causándole graves lesiones físicas. Pues ahora también, por una reclasificación del delito, el agresor podría quedar en libertad. El 7 de noviembre de 2018, Andrea fue brutalmente golpeada por Cristian, su novio. En su declaración narró que él se molestó cuando vio una fotografía de ella en redes sociales acompañada por un amigo. Iracundo la insultó, luego pasó a los golpes, primero con los puños y luego con el madero para colgar ropa. La derribó y la azotó con el cable de la computadora. Después intentó asfixiarla con las manos. Él entró al baño y Andrea aprovechó para escapar de la casa. Rabioso Cristian salió para intentar meterla y se atrevió a forcejear con los agentes, amenazándolos con que era karateka. Finalmente lograron someterlo. Lo tornaron a la Fiscalía Estatal de Yucatán y Andrea fue trasladada a un hospital. Muchas gracias. El 14 de noviembre de ese año Cristian fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio agravado, pero su defensa se amparó y consiguió que el pasado 3 de diciembre el Tribunal Colegiado del 14º Circuito, con sede en Yucatán, reclasificara el delito a violencia familiar y lesiones calificadas. Según los magistrados, si la golpeó una hora, la pudo haber matado. Este caso es el espejo de lo que pasó con Abril. Pero eso no es todo. El tribunal ordenó reponer la audiencia de vinculación y el viernes pasado, la defensa del agresor sostuvo que Andrea no recibió una brutal golpiza porque apenas tenía moretones. Aseguró que no había evidencia de los objetos con que fue golpeada y que la joven no estuvo vulnerable. Además, intentó que la nueva novia del golpeador testificara sobre lo bien que la trata. Las cinco horas de audiencia, la Fiscalía demandó mantenerlo en prisión preventiva por la seguridad de Andrea. Organizaciones protectoras de mujeres presentarán una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por la actuación de los magistrados. Gracias. Hay que tener un poco más de, pues no sé, ahora sí que coloquialmente, un poco más de pantalones para poder aplicar la ley. Esa es la diferencia. Y la diferencia también va a ser, o esperamos que nosotros sea, que Andrea pueda seguir viva y que Abril lamentablemente ya no esté viva. Gracias. 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 Gracias.